Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de la recesión y de la necesidad de evitar convertirnos en una marca blanca. Ya sabéis que recesión es lo que está viniendo ahora, es un periodo de crecimiento negativo y tenemos un buen ejemplo en el crack del 29 de los Estados Unidos donde la empresa Procter & Gamble consiguió convertirse en líder gracias a que aumentó su inversión publicitaria cuando el resto de marcas hacían lo contrario. ¿Es esto aplicable a las personas? Por supuesto que lo es. Hoy en día es cierto que convivimos con marcas blancas, confiamos en ellas, pero otra cosa muy distinta es una persona marca blanca. Una persona marca blanca es alguien cuya propuesta de valor es desconocida, es invisible, no se puede encontrar y por tanto no solo es importante lo que hacemos sino cómo lo proyectamos, cómo lo ponemos en valor. Bueno, os deseo feliz semana y entre tanto os dejo con esta maravillosa vista del Parque Way de Barcelona. ¡Gracias!